¿Cómo conseguir una comunicación eficiente, efectiva con nuestros clientes? Lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 934. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona realmente hablar de los negocios. Y pues esta es la propuesta que hacemos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad y calidez para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran en este propósito. Y bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 21 de abril del 2022. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Ya cuando tenemos nuestros negocios, vamos creciendo, las empresas van creciendo. Van creciendo, obviamente, porque llegan nuevos clientes. Pero ¿cómo conseguir que estos clientes haya una buena comunicación? ¿Cómo conseguir incluso a través de esa comunicación, fidelización? Es lo que vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy que nos acompaña desde España. Pero claro, no sin antes invitarles, ya saben, a todos nuestros oyentes a la audiencia. Si tú eres un gerente de ventas de marketing, eres el dueño de tu negocio y estás en ambientes B2B, pues necesitas sí o sí generar un sistema que te permita traer nuevos clientes calificados, obviamente, para tu empresa, ¿no es cierto? ¿Qué parecería, qué impactaría tener de manera constante, predecible, recurrente, incluso hasta escalable, clientes nuevos a tu empresa? Pues esto lo puedes aprender con nosotros a través de las mentorías cateman.com. Es las mentorías, les dejo más información que son. Es nuestra formación de Leads for Sales, en donde van a poder ver todo el detalle. Y si realmente están interesados, pueden dejar su información al final en el formulario para poder ver si hacemos sinergia juntos. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en esta brillante charla, que acá le vamos a dar la cordial bienvenida a David y Oli. David, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en el podcast. Muchas gracias, Katia, por tu invitación. Un placer tenerte desde acá. Y bueno, estamos con cambios de horario, pero aún así esto es lo bueno de la tecnología, que podemos comunicarnos. Y antes de entrar en materia, que es lo que habíamos hablado sobre la comunicación eficiente, cómo hacerlo, cómo gestionar esa comunicación efectiva bidireccional con nuestros clientes, pues coméntanos, David, quién es David y Oli y a qué te dedicas. Bueno, Katia, yo vengo del mundo de las agencias de marketing. Yo fundé en el año 2009 mi propia agencia. Y bueno, al principio, como un poco como todos los emprendedores, era el hombre orquesta. Yo cobraba el cheque, iba al banco, hacia el servicio, vendía un poco de todo. Y bueno, esa agencia poco a poco fue creciendo. Estuve 10 años al frente de ella. Proceso muy bonito de aprendizaje, de crecimiento personal, de crecimiento profesional. La agencia se internacionalizó, empleados, clientes en distintos países, todo esto. Y bueno, hace ya tres años me separo de ella y comienzo un proceso igualmente muy bonito de ayudar a otros dueños de agencias a que puedan llevar sus negocios de una forma más eficiente. Y ahí es donde comenzamos a trabajar un poco todo esto de la comunicación con los clientes. Porque nos damos cuenta que la comunicación es un factor fundamental para el éxito, no solo de una agencia, sino de cualquier profesional que esté en la industria de la prestación de servicios profesionales. Entonces, desde ese punto de vista, hemos hecho mucho énfasis en tener una comunicación sana, una comunicación eficiente. Y como tú dijiste en la intro del episodio, una buena comunicación no solamente te ayuda a prestar un mejor servicio, sino que además fideliza a ese cliente. Y el cliente termina, digamos, siendo mucho más valioso para nosotros como emprendedores o como empresarios que si la comunicación no es buena y el cliente, evidentemente, reduce su vida y tiene un menor valor. Claro que sí. Bueno, el objetivo ya de que a las empresas nos cuesta adquirir nuevos clientes y siempre el costo de nuevos clientes es mucho más alto, siempre va a ser mucho más rentable tener ese cliente más contento a través de, ya nos irás comentando a través de una buena comunicación, esa comunicación sana que estás mencionando para que la vida del cliente con nosotros sea muchísimo más larga, ¿no? Siempre buscamos tener no solo una transacción, una o dos, sino una relación a largo plazo con estos clientes. Ahora, conseguir esta comunicación eficiente realmente, sí, como bien lo dije y como bien lo rescatas, ayuda a esta fidelización, ¿no? Que el cliente pueda enamorarse de nuestro producto, de nuestro servicio, que estamos hablando también de servicios, y con esto, pues, nuestra marca, nuestro valor de marca cada vez va a tener mayor impacto, mejor presencia en el mercado, ¿no? Ahora, sin duda, para montar esta comunicación efectiva, necesitamos siempre de alguna estrategia de comunicación, ¿no? Una estrategia seguramente que nos ayude, primero, a transmitir un mensaje, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi público objetivo? Sobre todo, ¿en qué canales, con cuáles medios yo puedo entablar esa comunicación, esa relación en base a donde él se sienta más cómodo? En base a este preámbulo, en base a tu experiencia, ¿cómo podemos montar justamente esta estrategia? ¿Cómo podemos ya aterrizar para poder conseguir, ya en el día a día, esta comunicación sana? Yo creo que hay que separar esto en dos momentos, ¿no? Hay toda una línea de comunicación que llevamos previo a conseguir el cliente, y es una comunicación más de marketing y de ventas, y el segundo momento que es, una vez este cliente entra en nuestra empresa, ¿cómo llevamos una comunicación eficiente para que no solo el proyecto vaya mucho más fácil y sea mucho más eficiente? Sino, como dijimos, que ese valor del cliente pueda alargarse en el tiempo, ¿no? Todos sabemos que en la industria de la prestación de servicios profesionales estamos buscando la recurrencia en lo que es la facturación, con lo cual un cliente que solamente llega por un proyecto puntual y se va, no es tan atractivo para nosotros como un cliente que se puede quedar durante años y pagarnos una mensualidad, porque eso es lo que al final del día nos da una base para nosotros poder crecer como negocio, ¿no? Poder reinvertir, poder comprometernos, etcétera. Ok, sí, tienes razón. Ahora, con esta recurrencia, y tú lo has mencionado bien, siempre buscamos que los agentes que hacemos, las agencias que brindamos servicios, mentorías, capacitaciones, haya una recurrencia. Y lo has dividido en dos pasos, ¿no? Es que es la primera para llegar a aquellos desconocidos cuando nos damos a conocer a través de un buen marketing y al final fidelizamos con un buen embudo en ventas y todo, hay una comunicación de por sí, ¿no? Hemos generado una confianza en ese cliente, pues, para que termine y aterrice en una venta. Ahora, ¿qué dentro de esta primera etapa que tú mencionas, ¿qué sería relevante para ti tomar en cuenta, para las empresas que nos están escuchando, qué deberían tomar en cuenta en esta etapa para justamente tener esa buena comunicación? Vamos a partir de lo más básico, que es la honestidad, la sinceridad. Muchas veces el emprendedor, y en nuestra experiencia lo hemos visto, tiende mucho a sobrevender lo que es capaz de hacer, y esto evidentemente trae problemas, porque si yo te ofrezco a ti, Katia, oye, cuando tú trabajas conmigo, voy a aumentar tus ventas en un 500% y todo va a ser, y luego cuando me toca, cuando me das el sí, comienzo con el proyecto, no soy capaz de hacerlo, ya esto básicamente daña todo lo que es la relación, ¿no? Entonces, comenzando de lo más básico, yo creo que la honestidad. Yo siempre cuento, cuando yo me compré una moto en algún momento de mi vida, y yo me compré una moto china, y esa moto china, evidentemente, la propuesta de valor que ellos me dieron fue, mira, somos una moto barata, como es una moto barata, no te la van a robar, no es una moto que te va a durar toda la vida, pero es una moto barata que te lleva del punto A al punto B y sin más, ¿no? Yo estaba feliz con mi moto, e incluso recomiendo esa marca de motos porque cumplieron su promesa de valor. Ahora, si esa marca a mí me hubiese prometido que duraba la moto 10 o 20 años, que iba rapidísimo, que era un último modelo, todo eso, evidentemente, yo me hubiese sentido engañado y no recomendaría la marca. Entonces, yo creo que como punto básico, esa honestidad en la comunicación de lo que de verdad somos capaces de hacer, yo creo que es fundamental. Fundamental. Poder transmitir claramente cuál es esa propuesta de valor. Es decir, la transformación efectiva que yo quiero brindar a ese cliente o a esos clientes con mi servicio debe estar clara desde el inicio al final para que no haya ese, ah, me ofreciste esto, y pues se vaya esa confianza, ¿no? Que es tan difícil de construir a nivel de mensajes a través de ambientes digitales, construir esa confianza lleva tiempo y que se la destruye un par de momentos por no saber comunicar de manera correcta es un error, ¿no? Ahora, este tema de la honestidad y la sinceridad, sin duda también deberían estar en la segunda etapa. ¿Qué otros elementos, ingredientes deberíamos tomar en cuenta como empresas? Ya en esta etapa cuando el cliente entró, confió, hablamos de nuestra propuesta de valor y acepta. ¿Cómo hacemos que este cliente esté contento desde el inicio hasta el final? Y sobre todo, cuando ya comienzan a haber posiblemente dificultades, retos, desafíos dentro de esta relación, ¿cómo mantener siempre esa empatía y esa comunicación sana que tú habías mencionado? Sí. Bueno, partiendo de esa base de la honestidad, una vez entra como cliente esta cuenta, evidentemente tenemos que estar conscientes que somos dos empresas que estamos trabajando en conjunto, lo cual significa que somos dos culturas que son completamente distintas las que se están encontrando y tenemos que buscar precisamente esos puntos en común que tenemos para poder llevar adelante el proyecto de una mejor manera. Esto es aún más válido con las agencias de marketing, porque una agencia de marketing usualmente tiene muchos clientes, con lo cual está trabajando con muchas culturas distintas y esto puede tender no solamente a ser un reto a nivel de comunicación, sino a nivel de organización interna. Pongo un ejemplo, si tenemos 10 clientes distintos y uno lo trabajamos comunicándonos por WhatsApp, el otro por Telegram, el otro es por email, el otro es llamada telefónica y el otro es presencial, ya eso nos cambia por completo lo que es la operación y el funcionamiento de nuestra agencia. Entonces nosotros dentro de la metodología que hemos desarrollado, recomendamos mucho hacer una sesión, nosotros la llamamos pacto cultural del proyecto y es una sesión muy bonita porque cuando está recién entrando una cuenta a la agencia, nosotros nos sentamos con ellos, nos presentamos cada uno de los miembros del equipo, cuál es nuestro rol dentro del proyecto, cuáles son nuestras expectativas de ellos, entonces eso genera mucha empatía entre ambas culturas, por así decirlo, y seguidamente pasamos a acordar ciertas bases de comunicación en el proyecto. Por ejemplo, cuándo nos comunicamos, cómo nos comunicamos, cuáles son los mejores canales para comunicarnos, cuáles son las expectativas de respuesta que estamos nosotros exigiendo como agencia y como cliente, y bueno, evidentemente qué hacer en caso de que las cosas no salgan bien, cómo escalamos, cómo logramos sobrellevar esas situaciones que se nos presentan como retos en cualquier proyecto en conjunto. Entonces, esta reunión que nosotros recomendamos tener al principio de cada proyecto es muy útil porque nos deja sentar unas bases dentro de lo que va a ser esa relación. Vamos a recordar que cuando comienza esa relación es un momento muy crítico, digamos, del proyecto porque ahí es donde estamos sentando las bases con las cuales vamos nosotros a operar hacia el futuro. Y si nosotros no le damos una entrada organizada en ese momento, evidentemente el proyecto nunca va a estar organizado. Entonces, al principio del proyecto, así como hacemos usualmente un kick-off meeting o una reunión de despegue donde vemos la parte más técnica del proyecto, nosotros recomendamos también en esa reunión o en una separada abordar todos estos temas de comunicación y llegar a ciertos acuerdos. Entonces, también, de nuevo, entendiendo que nos presentamos como personas porque al final son dos empresas, pero esas empresas están compuestas de personas y es importantísimo generar esa empatía, esa relación personal entre lo que son las personas de nuestra agencia y las personas de la empresa a la cual le prestamos el servicio. Y hablando de relaciones personales de empresa a empresa, ¿qué pasa cuando ya se establece esta relación inicial, no es cierto?, se establecen las bases, la comunicación, cómo se va a efectuar si pasa algún problema, qué medios de comunicación vamos a utilizar, qué tiempos de respuesta para ciertas situaciones, no es cierto. Pero ¿qué pasa cuando del otro lado de las empresas se va la cabeza o se va la persona con la que tuvimos esa relación? Importantísimo. Fíjate, nosotros dentro de esta metodología que recomendamos a nuestras agencias, tenemos puntos de control, ¿ok? Que no solamente se utiliza cuando se va a la cabeza del proyecto por el otro lado, sino también en caso que se vaya desordenando, que es algo que puede pasar. Vamos a suponer que nosotros acordamos en algún momento que la comunicación iba a ser por email, pero si había una emergencia, por ejemplo, podíamos escalar a utilizar WhatsApp, por dar un ejemplo. Y en la práctica comenzamos a utilizar el WhatsApp de una forma más seguida hasta que, digamos, se absorbe ese nuevo hábito o esa nueva práctica. En ese caso, cuando hay este tipo de cambios, bien sea porque cambió una persona, porque se reformuló el proyecto por alguna razón, o porque en la práctica hubo cosas que fueron cambiando, lo que nosotros recomendamos es retomar esa conversación, porque no es una reunión puntual, es una conversación que queda abierta, ¿no? Es retomar esa conversación y decir, oye, mira, esta es la situación en la que estamos ahora, nosotros habíamos acordado todo esto y, sin embargo, en la práctica está sucediendo esto. O, sin embargo, bueno, ahorita cambió la cabeza y entendemos que a lo mejor puedan haber cambios. Entonces, vamos a retomar esto, vamos a ver dónde estamos y qué acordamos para seguir de aquí a futuro. Y yo creo que eso es una buena práctica. Digamos, al final es muy básico, Katia, es lo que decíamos. O sea, la base es la honestidad, la transparencia, como es en una relación interpersonal, como es en una relación que tú tendrías con un amigo, con una amiga, con una pareja o con, digamos, un familiar. Es exactamente lo mismo. Es cómo nosotros podemos trasladar esas buenas prácticas de la comunicación, de las relaciones interpersonales a la empresa. Y si algo no está funcionando, yo creo que hay que abordarlo con transparencia. Si nosotros teníamos un acuerdo y ese acuerdo no se está cumpliendo, pues vamos a retomarlo. Oye, habíamos acordado esto, en la práctica está pasando esto, o sucedió esto u otro que nos cambió lo que habíamos acordado inicialmente, vamos a discutirlo y vamos a generar puntos de encuentro para poder seguir adelante. Claro que sí. Ahora, tú has mencionado, y es algo súper importante, hacer puntos de evaluación. Esta evaluación a tu criterio, claro, dependerá del tipo de servicio que se haga, pero a tu criterio, ¿es mejor hacerlo mensual o quincenal o semanal o trimestral? Yo creo que no depende de un tiempo. Yo creo que depende de etapas. Cada proyecto tiene su propia vida, por así decirlo. Hay proyectos que con una primera conversación avanzan sin ningún problema porque se generaron los hábitos, se generaron las bases fuertes. Hay proyectos que se van desordenando por razones incluso externas, como dijiste tú, porque cambió un jefe, porque cambiaron los objetivos, porque pasó lo que te puedas imaginar. Entonces cambia. En ese caso, de pronto, mira, puede que cambie dos, tres, cuatro veces al año. Yo lo que recomiendo a las agencias con las que trabajamos, nosotros tenemos una especie de checklist de salud de cuentas. Y ese checklist, ese sí que nosotros pudiéramos estarlo monitoreando de pronto trimestralmente. Y son cosas tan sencillas como si se han cancelado las reuniones, si el cliente ha dejado de responder algún correo. Son todos signos o síntomas de que algo no está bien. Usualmente, y tú probablemente lo sabes, cuando alguien comienza a tardar en responderte los correos o comienza de pronto a cancelarte las reuniones o a llegar tarde, ya tú sabes, y vas sintiendo como que el interés inicial que había cuando comenzó el proyecto comienza a bajar un poquito. Y esos son los momentos en los cuales nosotros tenemos que decir, oye, aquí está pasando algo, vamos a averiguar qué es. Y evidentemente, dentro de todas las cosas que nosotros podemos revisar para ver que estén bien, como por ejemplo, los objetivos a los cuales nosotros nos comprometimos con el cliente, si el proyecto está dentro de los tiempos o se ha salido de los tiempos, también está la relación que tenemos con el cliente. Y es valido este checklist de este análisis de ver esta relación, como tú mencionabas, estos síntomas o signos de salud entre la relación, porque claro, justamente te adelantaste una pregunta, ¿qué pasa cuando un cliente comienza a tornarse un poco pesado? O de lo que habló inicialmente, digamos ese cronograma tranquilo que estaba al inicio y ya no se cumple, o hay clientes que claro, comienzan a o no entienden, no valoran a tu criterio. Cuando una persona, y en base a esa relación que tú, la experiencia que tú tienes con los clientes, ¿en qué tiempo tiene que esperar uno y decir, bueno, mira, sabes que esto no está funcionando? Le doy una primera oportunidad, segunda oportunidad, ¿qué se hace en estos aspectos? Y cuando efectivamente deberíamos renunciar a clientes tóxicos, que no nos están aportando valor. Fíjate, muy buena pregunta. Y nosotros siempre regresamos a nuestra Biblia, ¿no? Que es nuestra agenda o nuestros acuerdos en el pacto cultural. En el pacto cultural, uno de los puntos que se trata, lo mencioné hace algunos minutos, es qué hacemos cuando las cosas no van bien, cómo escalamos esta situación. Y entonces eso, ese, digamos, ese pequeño acuerdo que parece insignificante hablarlo cuando está comenzando, cuando hay mucha ilusión, eso nos da pie a nosotros poder sentarnos con el cliente y decirle las cosas de frente, decirle, digamos, y hablar de las situaciones incómodas. Y de nuevo, tenemos una base que es, oye, mira, en nuestra reunión de pacto cultural, nosotros habíamos acordado que cuando las cosas no estuvieran bien, nosotros le íbamos a escalar y tú eres la persona encargada de escalar esto. Y hoy te estoy llamando a esta reunión porque estamos pasando por esta situación. ¿Cómo la solucionamos? Entonces, digamos, es como una excusa que da pie y en mi experiencia tener esa herramienta, porque al final el pacto cultural es una herramienta que nosotros tenemos para trabajar la relación con el cliente. Tener esa herramienta nos da pie a poder tener esa conversación y evidentemente el cliente se lo toma del otro lado de una muy buena manera en mi experiencia, sobre todo porque entiende la importancia. Yo tuve, por ejemplo, una experiencia con una señora con la que trabajamos. Era un cliente importantísimo para nosotros en su momento. una cuenta grandísima. Entonces, de estas empresas que tienen director de marketing, director de ventas, director de todo. Y ella era la de venta. Entonces, como buen vendedor, ella siempre está al teléfono con sus vendedores. Digamos, es una persona que va muy rápido. Y cuando nosotros tuvimos el kick-off meeting, que hablamos del pacto cultural, ella eso le cayó muy, muy mal. Ella estaba, bueno, pero esto es una pérdida de tiempo. ¿Por qué estamos discutiendo esto? Vamos a hablar de lo que es importante. Estaba un poco en esa onda. Y bueno, todo el mundo en la agencia le agarró un poquito de miedo a esta señora. Y resulta que dos, tres, cuatro semanas más tarde, ella me envió un correo pidiéndome una reunión. Y bueno, yo también me asusté porque todos le teníamos miedo dentro de la agencia. Y cuando asisto a la reunión, me dice, oye, David, te quería pedir disculpas por cómo me porté en esta reunión. Hoy entiendo la importancia de esa reunión y veo cómo va el proyecto y te lo agradezco. Y es más, te lo voy a robar para mis cuentas corporativas. Porque claro, ella que manejaba ciertas cuentas corporativas que tienen una relación más larga, comenzó a aplicar este tema del pacto cultural del proyecto. Entonces es algo que verdaderamente funciona, funciona muy, muy bien. Y es, como dije, una herramienta cuyo único objetivo es ayudarnos a mantener las relaciones con el cliente, que es algo de no poca importancia. Por supuesto. Y claro, con estas herramientas, con esta planificación de antes que te permite tener todas las habilidades para luego poder negociar, porque montaste un precedente al inicio de la relación. Muy valioso, David, todo lo que nos compartes. Mil gracias. Estamos ya por terminar siempre. El tema de entrevista se nos acaba rápido y el tiempo es corto. Bueno, algo que no te haya preguntado, palabras finales tuyas para la audiencia. ¿Y luego dónde te podemos encontrar? Por supuesto. Bueno, la palabra fundamental con todo este tema de la relación es la confianza y la transparencia, para poder gestionar no solo relaciones con los clientes, sino en líneas generales en nuestras vidas. Nos encuentran en asuntosdigitales.com, en las redes sociales Asuntos Digitales, estamos en todas ellas. Y bueno, como ya mencioné, ayudamos a agencias y negocios digitales en general a tener negocios más sanos, rentables, y bueno, que en la medida de la posibilidad no dependan de sus dueños. Y eso es una maravilla. Una de las libertades que yo siempre digo es poder escoger aquellos clientes con los cuales uno se sienta a gusto trabajando. Y estos marcos, estas herramientas, estas guías, también apalancarse de los expertos que nos ayuden en esto, pues realmente es muy valioso. Así que David, nuevamente mil gracias y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Recuerden, si este contenido es importante, si saben que alguien justamente está necesitando de esto, pues compártanlo ya sea el jefe, el compañero, el hijo, el socio, en fin, comparten este contenido, es gratuito. Y ya que están por los podcasters, pongan sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast para que siga difundiéndose y pues conseguir que este contenido gratuito ayude y empodere al ecosistema empresarial. Así que nos vemos, un fuerte abrazo. Chau, chau. Muchísimas gracias, Katia. Gracias a ti. Chau. Chau. Chau, Gracias por ver el video.